Tu piel no mojará Cañadas de San Isidro es un concepto moderno ubicado en Zona 16 Casas de 3 y 4 habitaciones Un condominio para 21 familias Fue diseñado aprovechando la vista a la ciudad y el entorno natural Garantizando tranquilidad y bienestar para tu familia Es la oportunidad para tu mejor inversión Haz tu reserva Muy pronto conocerás nuestra casa modelo Viva la mañana, celebra su aniversario Trece años de informar y entretener a los guatemaltecos Se parte de nuestra celebración este viernes 24 de febrero en vivo desde Mall Pradera Concepción A partir de las 5.45 de la mañana Viva la mañana Trece años despertando contigo Viva la mañana Bueno y continuamos con mucho más de BLM Revista Recordándole a usted la importancia de nuestra salud y de realizarnos chequeos constantemente ¿Sabe por qué? Porque es bueno poder prevenir, es bueno poder encontrar si es que hay alguna enfermedad Pues encontrarla en sus primeras etapas para poder tomar acciones ¿Y cómo lo va a hacer usted? Obviamente acudiendo a sanatorio El Pilar Un chequeo al año no hace daño ¿Y por qué se lo digo? Porque hay nuevos paquetes especiales de chequeos médicos que están personalizados Usted puede elegir qué tipo de examen desea que incluya este paquete El programa consiste en hacerse un chequeo médico preventivo que se va a realizar acorde a la edad y al sexo del paciente Si es hombre, mujer, la edad que tenga, esto va a ser de acuerdo a eso Y obviamente incluyen exámenes de laboratorio, exámenes de imangenología, evaluación médica, evaluación nutricional y también cardiológica Todo lo importante, todo lo que nosotros debemos saber constantemente Y por supuesto tomar en cuenta en cada año pueden realizarse todos estos exámenes en solo un día ¿En dónde? En sanatorio El Pilar Por lo que solo le va a tomar una mañana puede ser realizar estos chequeos médicos Y estar tranquilos, iniciar en el 2017 de la mejor forma Y de igual forma si usted necesita cualquier tratamiento y cualquier enfermedad que deba ser tratada Allí en sanatorio El Pilar le van a dar las mejores máquinas y las mejores condiciones para que usted lo pueda hacer Así que recuerde el paquete ya está en esta temporada Acuda y obviamente si tiene alguna duda puede preguntar Incluir todos los exámenes que usted quiera dentro de este chequeo Un chequeo al año no hace daño Recuérdela entonces y vamos a voltear la página ahí Talento Nacional aquí en nuestros estudios Vamos con Lorraine y Julia Precisamente aquí totalmente en vivo en los estudios de BLM en Guatevisión El tercer sencillo de su tercer disco Lo recibimos entonces a Ale Mendoza con Piloteando la Nave ¡Ey! ¡¿Cómo así?! ¡Ya se acabó! ¡Nah! ¿Por qué? Pusieron mi canción y todo el mundo comenzó a decir ¡Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave ¡Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave! ¡Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave! ¡Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave,¡ aquí estamos piloteando la nave y piloteando, piloteando, piloteando la nave! ¿Qué? 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 Esto se iba a acabar, jajaja, nah, nah, esto sigue, porque el cuerpo me lo pide, jajaja, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale que nace porque lo hago hace tres años este corito se pilotean y a la mendoza piloteando la nave y es una parte un montón de gente me pregunta por qué este tema por qué no tiene letra porque aquí porque allá me he tapado con un montón de cosas en la de las redes donde les explique lo preguntan y cuál es la respuesta es una canción que nace en el show primero ya es para buscar a la gente es para hacer una dinámica un vacilón y después es porque tiene un significado es la parte más importante del show y es decirle a la gente pilotea tu vida no no dejes que alguien más pilote de tu vida o deja de ponerle tanta atención a la vida de los demás y pilotea la tuya ya porque para criticar somos bien buenos pero para hacer no sé qué tanto es como alemendoza pilotea zurna yo la peloteo siempre de todas las maneras creo que no realmente ha sido eso parte del show parte decir a la gente si te sentís chapín si te sentís en el país donde esté es pues pilotea tu vida y yo un pasito con la gente para que la gente se la pase bien y me han respondido bien yo creo que ha funcionado pasito como las que hemos estado viendo en este vídeo señores que ustedes están viendo aquí atrás de nosotros lo grabamos en panamá bastante urbano totalmente lo grabamos en panamá lo quise hacer retro lo quise hacer como cuando el reggaetón inició y yo creo que es el ese beat del reggaetón viejo por así llamarlo y sabes que eso estábamos platicando con Julio justamente como el reggaetón de ellos me acordaste un poco del general total lo hice en panamá lo produjo en panamá por eso agarré esa esa línea yo creo que es eso es plasmar en una canción bien fácil un coro que tiene un significado que nosotros los hablar porquerías o cosas feas que te haga modeste que te haga brincar yo sé que después de un mes la gente va a estar en las discotecas piloteando la nave bueno eso es lo que pasa con tus canciones sale no salen y de repente la gente empieza a bailarlas ahora se viene semana santa y la gente también las disfruta pero vos también disfrutas mucho y en las redes sociales es una muestra has estado muy activo y aquí tenemos un ejemplo de que es lo que pasa en el instagram de ale mendoza vamos a poner en pantalla entonces algunas fotografías de ale mendoza una a ver a ver miren esa miren esa qué pasa ale mendoza de la nada anda sin camisa siempre en las calles yo creo que dice el público en casa bueno o sea que te permiten entrar al gimnasio algo algo esa foto tiene tiene también una un mensaje a ver ahí digo fácil es criticar aquella virtud que ves en alguien que no tenés y te cae mal ya tú en la crítica siempre está criticando lo que vos te hace falta lo que careces todo es mejor dejar de criticar y ponerte para lo tuyo a trabajar trabajo siempre todos los días yo creo que la disciplina el esfuerzo la dedicación es algo que marca a tratar de ser diferente cada día ser mejor muy bueno 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 hay que dar una foto más la pregunta del millón la pregunta del millón señores y señores a quien está abrazando ale mendoza en esta fotografía uno su santo bateo el amor de su vida soy todo que me voy a hacer el fin y prisa y mar en portugués algo así no sé qué está pasando realmente conocí una mujer una mujer que ha cambiado mi vida muchísimo aquí está conmigo me acompaña siempre tenemos aquí y nada muy contento muy contento porque es algo que logramos compartir en año nuevo nos fuimos a brasil a dar una vuelta y la pasamos súper bien un mes por allá salude por ahora la cámara que está totalmente envío para miles de guatemaltecos que se preguntan quién es la chica que ahora sale mendoza y ahí está acompañando esa muñeca muy bien con amor y todo está piloto en las redes para que lo busquen ahí está el vídeo oficial en mi canal de youtube también que sale mendoza music y para que lo compartan y se lo disfruten claro que sí nos vamos piloteando la nave y dice así estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave estamos piloteando la nave Y piloteando, piloteando